Saludos distinguidos participantes. Mi nombre es Ana Modesta María Peña y me dirijo a ustedes en nombre de la Escuela de Negocios y de los facilitadores que imparten la Asignatura Práctica de Mercadeo 1. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Esta asignatura está diseñada para ofrecer una experiencia práctica a partir de la simulación de un escenario de competencias donde se pueda aplicar los conocimientos adquiridos en el momento de realizar las actividades que desarrollan una empresa en el ámbito de su mercado, orientadas a satisfacer necesidades y deseos del consumidor para contribuir al mejoramiento de la empresa que forma parte de un contexto de negocios que busca crear productos para promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, con el fin de lograr los objetivos de una organización representados en las decisiones de la mezcla de mercadotecnia. Los temas a tratar son Identificación de oportunidades en el mercado Toma de decisiones El plan de marketing dentro del proceso de planificación de la empresa Plan de marketing Aspectos de la política de precios integrada al plan de marketing Aplicación de las estrategias de mercado como vía de expansión Aplicación del plan de marketing a la empresa Se espera que al concluir la materia los participantes hayan logrado las competencias necesarias para identificar las necesidades de los consumidores y diseñar planes de marketing integrales con el fin de identificar y proponer oportunidades de negocios en el mercado La metodología adoptada en esta asignatura está alineada al aprendizaje, evaluación de sus contenidos y actividades complementarias que llevarán al participante a crecer en el ámbito laboral y profesional, creando una gran ventaja competitiva Bienvenidos al curso de la asignatura práctica de Mercadeo 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!